Si querés este pollito con crema de puerro y roquefort, quédate en guillo en tu cocina y vamos con la receta. Arrancaste con media suprema de pollo, aproximadamente una media suprema de 400 gramos tengo acá. Pones sal por un lado, pimienta, damos vuelta y ponemos un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y listo. Calentate una sartén, ponés un poquito de aceite de oliva y vamos a sellar nuestra suprema por ambas lados. Mientras se termina de sellar nuestra suprema, vas a agarrarte un puerro entero, que sacamos la parte fea verde de arriba y no esperamos solamente con lo que esté bueno. Y la parte blanca y vas a cortar todo en aritos bien finitos. Vas a aplastar un ajo y lo vas a cortar también. El ajo en láminas bien finitas. Nuestra suprema ya está sellada. La sacamos y en la misma sartén ponés un poquito más de aceite de oliva y va el ajo y el puerro para dentro. Ponemos un poquito de sal y pimienta al puerro. Esperamos a que se dure un poquito y cuando ya queda a penitas dorado lo que vas a hacer es ponerle 300 mililitros de crema de leche y va nuestra suprema para dentro. Vas a agarrar 100 gramos de queso roquefort, se lo vas a desmenuzar en la cremita, esto le va a dar un sabor increíble. Rectificamos con sal y pimienta, tapamos y vamos a dejar que nuestro pollito se bañe ahí de un lado primero 10 minutos y después lo vas a dar vuelta y lo vas a dejar cocinar por 10 minutos más. Nuestro pollito está listo. Vas a poner la suprema en un plato y le vas a tirar toda la cremita por arriba, no sabes lo que es esto. La verdad está espectacular. Si querés más recetas como estas no te olvides de seguirme en Guilla en tu cocina. Chau.